Hola, ¿cómo estás? Yo soy el Dr. David Campos y hoy vamos a hablar del propedeúptico de la Universidad Católica Boliviana. Para los que no saben, el propedeúptico es un curso que va a ayudar a que tú puedas entrar a la universidad para poder estudiar la carrera de Medicina. Antes de comenzar este video, ya sabes de dejar ese hermoso like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada y de compartir este video con todo mundo. No olvides seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que tú me preguntes cualquier duda que tú tengas. Sin más preámbulo, comencemos con este video. Hoy vamos a hablar sobre el propedeúptico de la Universidad Católica Boliviana. El propedeúptico es un curso que te da la universidad para que tú puedas entrar a la carrera de Medicina. Aquí yo te voy a dar los datos completamente actualizados, lo que tú necesitas saber para poder entrar a la carrera y cómo prepararte. El curso propedeúptico busca proporcionar a los postulantes, a la carrera de Medicina, los instrumentos básicos para su desenvolvimiento en la comunidad universitaria. Y como futuros profesionales. Este requisito es indispensable para los que quieren entrar a la carrera de Medicina en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, que queda localizada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¿Para qué te sirve el propedeúptico? El propedeúptico te va a ayudar a conocer, familiarizarte con el modelo educativo de la Universidad Católica Boliviana. Así como un nuevo ambiente de aprendizaje, conocerás las habilidades básicas relacionadas con las herramientas tecnológicas que utilizarás durante tu carrera universitaria. Desarrollarás capacidades para comunicarte asertivamente con tus compañeros y docentes. Aprenderás a organizar tu tiempo y a ser consciente de tu proceso de aprendizaje. Cabe recalcar que el propedeúptico solamente es para la carrera de Medicina. Otras carreras no necesitan hacer este curso, pero para la carrera de Medicina es indispensable y sí o sí tienes que hacerlo. Si tú quieres más información y quieres saber cómo inscribirte, yo acá abajo te voy a dejar el enlace de WhatsApp para que tú te puedas comunicar con la universidad y te puedas responder. Y también te voy a dejar un link para que tú puedas hacer tu inscripción, ya que el propedeúptico ya va a comenzar. Comienza en el mes de noviembre y las inscripciones abren el primero de octubre de este año 2021 para que comiences luego la gestión 2022 cursando la carrera de Medicina que tanto tú sueñas. No olvides que la carrera de Medicina en la Universidad Católica es acreditada al MERCOSUR y los requisitos son básicos. Necesitas fotocopia de célula de identidad o DNI, como tú le digas, o pasaporte para las personas del extranjero, fotocopia de calificaciones de tu colegio. Y el curso propedeúptico tiene un valor de 1.200 bolivianos, que equivale a 175 o 176 dólares. Esto va a incluir dos textos. Yo sé que te preguntarás si este curso es difícil, cuesta pasarlo, porque tú tienes que pasar con una nota de 51. Pues te digo que no es difícil, aparte de que este curso te va a servir para conocer cómo se evalúa en la Universidad Católica. Te van a enseñar a cómo poder tú programar tu tiempo para poder estudiar. Entonces te va a ayudar muchísimo y no vas a entrar con miedo porque ya vas a conocer a tus propios amigos que van a ser parte de tus grupos de estudio, que van a ser tus compañeros a lo largo de la carrera. Entonces no te preocupes, el curso es súper completo y solo te van a preguntar lo que ellos te vayan a enseñar. No necesitas estudiar matemática, física o otras materias, solamente vas a estudiar lo que ellos te van a pasar a través de todas las clases que vas a ir. Como puedes ver, aquí yo te voy a dejar los grupos que se abren del propedeúptico. Son seis grupos, tú lo puedes ver. Tú que quieres estudiar en la Universidad Católica, solo son seis grupos para hacer este curso donde ellos te van a preparar. No es difícil, no entres con miedo. Si tú optas por la Católica, no tengas miedo. Es una buena universidad. Yo salí de esa universidad, yo las recomiendo. Y ya sabes, quien toma la decisión eres tú. Para los extranjeros, yo también les voy a dejar el link aquí abajo para que ustedes puedan ver lo que necesitan. Yo sé que muchos se preguntarán, no tengo visa de estudiante o me falta algún documento. Pero tranquilo, la universidad te va a dar un tiempo para que tú puedas realizar todos estos documentos que tú necesitas para que tú lo puedas luego entregar a la universidad. Así que tú tienes el tiempo, puedes inscribirte y luego podrás resolver todos los documentos que tengas pendiente para realizar. Aparte de eso, la universidad mismo te va a decir cuáles son los requisitos que tú vas a necesitar y cómo puedes ir haciéndolo para que tú lo puedas entregar y después no tengas ningún problema. Y bueno, de eso se trata el video. Hablando del propedeúptico de la Universidad Católica Boliviana. Recordarte que las inscripciones comienzan el primero de octubre, pues la carrera de medicina en la Universidad Católica no es semestral, sino anual. Entonces tú no podrás entrar a la carrera de medicina sin antes haber realizado este curso propedeúptico que solamente se da siempre en esta fecha. Para que tú puedas comenzar el año universitario a comienzos de febrero del año que viene. Entonces prepárate, es un buen curso que te va a ayudar muchísimo a conocer a tus nuevos compañeros, a saber cómo se maneja la U y así también para que tú tengas métodos de estudios. Espero que te haya gustado mucho este video. No olvides que todos los datos que necesites para comunicarte con la universidad están aquí abajo en la descripción del video. Y no olvides decirle que viste mi video. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.